Iniciamos el fin de semana con excelentes temperaturas, calorcito para esta tarde de viernes, máxima 32 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado predominando, no hay probabilidad de precipitación hasta el momento, la humedad relativa en un 59% y en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, el termómetro oscilando de los 23 a los 25 grados centígrados. Para el día de mañana sábado estaremos amaneciendo con ambiente fresco nuevamente. Por la mañana entre los 13 a los 14 grados centígrados, la máxima de 24, un cielo despejado, pero nuevamente en el transcurso de la noche el ambiente se va a sentir bastante fresco, va a estar marcando el termómetro los 15 a 16 grados centígrados y para el día domingo vuelve a bajar la temperatura en el transcurso de la madrugada, ya eso de las 5 o 6 de la mañana el termómetro estaría marcando entre los 8 a los 10 grados centígrados y la temperatura por la tarde se estima que solamente está alcanzando 20 grados centígrados. Por la noche nuevamente un descenso en la temperatura marcando 13 grados centígrados el termómetro y también le adelanto las condiciones, las temperaturas para la próxima semana. El día lunes un cielo medio nublado sin pronóstico de precipitación, máxima de 24, mínima de 18 grados centígrados. Para el día martes vuelve a despejarse completamente el cielo, empieza poco a poco a activarse el pronóstico de lluvia, no es tan relevante, 10%, máxima de 26, mínima de 20 grados centígrados y para el día miércoles vuelve la nubosidad presente, la temperatura por la tarde alcanzando casi los 30 grados centígrados y la mínima que oscila de los 19 a los 21 grados Celsius. Las temperaturas y las condiciones para la República Mexicana, le comento que para todo el sur y para el sureste estará predominando un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas van a continuar calurosas entre los 29 a los 33 grados centígrados, las mínimas oscilando de los 22 a los 25 a los 26 grados Celsius. Para Veracruz un cielo despejado, temperatura calurosa para esta jornada de viernes, alcanzando casi los 30 o con sensación térmica hasta de 30 a 31 grados centígrados. En el transcurso de la noche un descenso en las temperaturas marcando 25 grados centígrados. Para Acapulco un cielo parcialmente nublado, aunque temperatura calurosa. Por la tarde ya superando los 30 grados centígrados para el municipio de Celaya, un cielo soleado 27 con 14 grados centígrados. Allá para Tamaulipas, para Reynosa, máxima alcanzando 33 grados centígrados. La mínima que oscila de los 24 grados. Y le comento, atención, para el territorio tejano porque nuevamente hay inestabilidad en el ambiente. Hay pronóstico de precipitación como lo estamos viendo para El Paso, Texas. Y la temperatura en el transcurso de esta noche estaría oscilando de los 8 a los 10 grados centígrados. La máxima solamente se estima que alcance los 16 grados. Para Macal en la diferencia es que tendremos temperaturas calurosas para esta tarde. 33 grados centígrados, mínima de 24. Ya para Torreón y para Masplano, un cielo parcialmente nublado. 29 máxima, de 21 a 22 como mínima. Para Chihuahua, un cielo soleado, aunque ambiente fresco para esta jornada. En el transcurso de la noche, 11 grados centígrados. La máxima de 23. Y nuevamente continúa un ambiente inestable para Tijuana. Ambiente bastante frío. En el transcurso de la noche, abríguese muy bien. La temperatura mínima oscilando de los 8 a los 9 grados. Y la máxima alcanzando solamente 15 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Cuídese mucho. Que pase un excelente inicio de fin de semana.